Encanto de saber Ahí vamos a ver Vamos a ver Ahí vamos a ver En la cacera de cuando Amarichito flor derretada Amarichito amarillando flor derretada En la plazuela de cuando Amarichito flor derretada Amarichito amarillando flor derretada Donde la sangre del pueblo Ahí se derrama Donde la sangre del pueblo Ahí se derrama Amarichito amarillando flor derretada Amarichito amarillando flor derretada Allí Donde los cerros se encienden hasta alcanzar la aurora Allí donde sus faldas se hacen mujeres Y sus niños Tienen que ser hombres antes de ser niños Allí Amarillito amarillando Crece La flor de la redama Por cinco esquinas están Los hinchis entrando están Por cinco esquinas están Por cinco esquinas están Por cinco esquinas están Los hinchis entrando están Van a matar espiriantes Guantinos de corazón Amarillito amarillando flor derretada Van a matar campesinos Guantinos de corazón Amarillito amarillando flor derretada La sangre del pueblo tiene rico perfume La sangre del pueblo tiene rico perfume Res儿 ந Agarillitoailing Tienen un po' Tienen un po' Tracy Poca Charlie Ital, diret, Tener, tro. Tener, 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 Dark D D Tener, Daddy Tener, Tener UN ¡Gracias!